Si lo disfruta y se hace en modo pacífico y sirve para que las personas que se manifiestan puedan obtener algo a cambio, pues oye, ¿por qué no? Nos cortan un par de horas la calle. Yo que ahora me he trasladado a vivir a Chamberí, pues ayer tenía allí la manifestación. Pero bueno, es que decir, si es por eso. Pero bueno, más allá de todo eso, lo que sí ha quedado bastante evidente es que el problema de discriminación de las mujeres, que es un hecho real, porque existe, queramos el que no quiera reconocerlo, pues haya cada cual. Pero la mujer siempre ha estado discriminada y por desgracia lo seguirá estando. Quizá en esta época de la historia menos que antes, pero es así, es un hecho. Lo que pasa es que muchos utilizan este tipo de movimientos para su particular industria, y para vivir de este historieta y para vivir de estas mierdas, al fin y al cabo. Y claro, muchos se hartan porque se ven, ni este caso, muchas se hartan porque se ven utilizadas y tergiversadas realmente la lucha por la igualdad de derechos. Y eso ha provocado que ayer hubiera dos manifestaciones en Madrid, por ejemplo, y que la afluencia no fuera la de otros años. Y en gran parte se debe a los gran fraude de estos de Podemos, que hoy por hoy están condenados ya a la desaparición, porque es que ni siquiera Yolanda Díaz...